antes de cantar voy a felicitar a un hombre un hombre que merece respeto que es el mejor padre del mundo sus consejos valen mucho ha trabajado de sol a sol por verme crecer y por verme sonreir lo que tengo en mi familia es mi padre ejemplar sus consejos valen mucho y tu amor me ha sido fiel trabajaste bajo el sol para darme de comer para verme crecer para verme sonreir tu ejemplo es lo que llevo es honor es honor es amor de un padre que es mi padre tengo que cuidarte como mi único papá tengo que amarte y quiero decirte que que te amo papá con mucho cariño para todos los jefes del jefe de parte de sus amigos lo que tengo en mi familia es mi padre especial sus consejos valen mucho y tu amor me ha sido fiel trabajaste bajo el sol para darme de comer para verme crecer para verme crecer para verme sonreír tu ejemplo es lo que llevo es honor es honor es amor de un padre que es mi padre que es mi padre que es mi padre tengo que cuidarte como mi único papá tengo que tengo que amarte y quiero decirte que the amo mi papá ¡Gracias!